Yo soy Nacho. ¿Cómo andas? ¿Todo bien? Topiola. Hola, profe. Hola, Sole. ¿Cómo andan? ¿Qué tal están hoy? ¿Qué tal la primavera? Ya estamos en primavera. Ya está calor. Ya está lindo. Ya hace la calor. ¡Ya hace una calor! Ya está lindo. Bueno, podemos tomar la birra sin culpa. Mejor, mejor. No me digan que no prefieren esto. Que el invierno, horrible. Pobre los alérgicos. Sí, pero sacando la alergia, el calor no me da que en otra cosa. A ver, yo prefiero, si me das a elegir, primavera. Ni mucho calor, ni mucho frío. Yo soy team otoño. ¡Ay, qué triste! No, es lo mejor de otoño. Es lo mejor que pueda existir. El Facu se sienta en la vereda, vendo las hojitas caer. Las barro. El viejo que barría la vereda. Está bien. No, sí. Yo prefiero el calor. Salvo los mosquitos, que es lo único que odio, estamos bien. Bueno, pero... Mirá, ahí hay otro team otoño en el chat, ¿viste? No soy el único. Ah. Es la mejor época de la montaña, la mejor época de todo. Bien. Hoy vamos, ¿qué vamos? ¿Qué vamos? A ver. A ver. ¿Qué hemos estado viendo? ¿Qué hemos estado viendo? Profe, perdón molestar. Sí, Joan. Antes de empezar, ¿podría repetir el paso de la instalación del champ? Muy bien, vamos a empezar por ahí. Yo creo que, no sé si subí o no encontré en YouTube, no sé. Aquella cosa de la carpeta que creaste, no me acuerdo de eso. Perfecto, lo repetimos ahora. Hacemos un repaso de eso. Vamos a... Paso número uno. Vamos a venir por el paso número uno. Vamos a cerrar esto y voy a cerrar esto. Paso número uno. Buscar champ. Champ. Como yo les dije, vean qué Windows tienen, qué van a requerir ustedes, qué van a necesitar. Y entonces vengan por acá, venimos por acá. Y descargamos. Si tenemos la verdad, si tenemos Windows 10, 64-bit, podemos descargar esto. Si no, podemos buscar alguna otra versión. Dentro de acá. Por acá. Investigen un poquito, fíjense. Si tienen algún Windows viejo, pongan. ¿Qué hay versión de Champ? ¿Qué versión de Champ? Muy bien, Fran, así que lo vamos a revisar esto, no hay problema. ¿Qué versión de Champ requiero para mi Windows 7 Service Pack 1, supongamos? O Windows XP. Y ahí bajan la correcta. Bien. Les voy a descargar un instalador. Y se va a instalar el programa. Bien. Una vez instalado el programa. Vamos a buscar en la computadora. Lo que se nos instaló. ¿Qué dice? Champ. Panel control. O control panel. Bien. Y se nos va a abrir. Voy a parar un segundito. Vamos a... Y se nos va a abrir esto. Bien. Eso sería lo primero. Se nos va a abrir esto. Este panel. Bien. ¿Qué es lo que vamos a requerir? Más que nada para Fran, para los que no hayan podido ver los videos y los que vayan a ver el video. Para trabajar con PHP, vamos a necesitar un pequeño servidor local. Bien. Las páginas, que están subidas a internet o demás, están subidas a un servidor. Que ya después les voy a preguntar a ver si alguien buscó que es un host. Bien. Ahora que me... Bien. Están subidas a un servidor. En donde se manejan de buscar los archivos. Bien. Buscar los HTML. Ponerlos en la pantalla. Bien. Entonces yo les voy a mostrar. Vamos a venir acá. Vamos a mostrar esa pizarrita. Entonces se hace una estructura de más o menos así. Vamos a hacer un dibujito. A mí me gusta dibujar. Vamos a... No me gusta en verde. Lo quiero en negro. Ahí vamos a hacer un pequeño dibujito. Vamos a suponer que esto es un servidor. Le vamos a hacer una linecita así. Una linecita ahí. Supongamos que esto es un servidor. Le vamos a poner servidor. Bien. Acá estaría subido nuestros archivos, nuestra página y demás. Y supongamos que nosotros acá tenemos nuestra pantallita. Vamos a hacerla. Lo que nosotros veríamos. Bien. Acá está nuestra pantallita. Más o menos así. Bien. Y dentro nosotros acá estaríamos viendo nuestro navegador. Bien. Por ejemplo, supongamos Chrome, Firefox, lo que quieran. Y ustedes acá ven, qué sé yo, una pantallita con diversos elementos, su página web, que tiene diferentes cosas. Supongamos. Bien. Nosotros lo que vemos. Acá esto. Esto que nosotros vemos en una página. Bien. Supongamos que ahora lo estamos viendo como es HTML. Bien. Que era, si se acuerdan un poco, era un lenguaje de etiquetas. Cada etiqueta no funcionaba como un componente. Bien. Y nosotros además, para darle colorcitos, personalizarlo, desposicionarlo, como nosotros nos guste, utilizábamos lo que se llama CSS para darle los estilos. Entonces nosotros usábamos este HTML, que son etiquetas, que son los componentes. Y este CSS se utiliza para darle un estilo. Bien. Entonces, ¿qué pasa acá? Bueno, el servidor. Vamos a hacerles una flechita. No muy complicado. Acá una flechita. El servidor nos muestra, cuando yo trato de acceder a una página, buscan el servidor, la página, y nos muestra el HTML y el CSS. Bien. Nos muestra todo el estilo. Ahora, ¿cómo hacemos para comunicarnos desde la página hacia el servidor? Hacer peticiones, que nos muestre cosas y demás. Bueno, eso lo hacemos con los lenguajes de programación. El que ustedes van a ver y el que estamos viendo se llama PHP. Bien. Otros que se puede hacer con Python, se puede hacer con Java, se puede hacer con Javascript. Bien. Se pueden hacer con muchos lenguajes. Esta comunicación que se hace entre la página, entre lo que nosotros le vamos a pedir, y cómo se comunica con el servidor. Bien. Entonces, nosotros podemos ver que se vería una flechita, vamos a hacer una flechita más, que nosotros pedimos algo y mediante PHP se interactúa con el servidor y después nos devuelve el resultado de lo que hemos pedido. Bien. Y nos lo muestra en la pantalla. Entonces, nosotros, para poder trabajar con estos lenguajes, especialmente el que estamos trabajando ahora con PHP, necesitamos este servidor. Este servidor, nosotros lo vamos a hacer como un pequeño servidor local. Bien. Existen servidores ya en Internet, donde pueden subirle sus páginas y demás, pero nosotros, para empezar a programar y demás, y cómo se hacen, cómo se trabajan desde cero por demás, siempre todo se busca un servidor local para ver todo lo que yo hago. Bien. Ahora, vamos a verlo respecto a PHP. Bien. PHP necesita un servidor. Bien. El servidor que nosotros vamos a utilizar se llama Apache. Bien. Vamos a ponerlo por ahí, por acá. El servidor se llama Apache. Vamos a ponerle servidor por acá. Servidor local, que es Apache. Bien. Y este es el que nosotros vamos a utilizar para estar programando con PHP. Bien. Entonces, por eso descargamos el XAMPP. El XAMPP es un conjunto de cosas, bien, que incluidas tiene este servidor Apache. Bien. Y que nos resulta fácil y de forma sencilla tener un pequeño servidor. Entonces, si yo les muestro ahora, vamos a venir a programita, van a ver por acá, que lo primero que nos dice por acá en uno de los módulos es Apache. Bien. Este es el pequeño servidor que nos va a ayudar para crear y trabajar con PHP. Bien. Entonces, lo primero que tendría que hacer yo es, una vez abierto, darle a Start. Bien. Si yo le doy a Start, van a ver que ahí aparece en amarillo. Ahí está en verde. Y ya lo creo el servidor local. Bien. Ahora vamos a trabajar con ese servidor local. Primero. Yo tengo que venir, vamos a venir. Cuando yo instalo este XAMPP, nos deja una carpeta. Bien. Vamos a buscarla por acá. Yo la tengo en el disco local C, se llama XAMPP. Y acá estaría todo el programa. Bien. Nos vamos a tener que acordar de una carpeta especial. Bien. Dentro de todas estas carpetas. La carpeta especial se llama HTDocs. Bien. Acá van a estar todos los proyectos que nosotros vayamos trabajando. Bien. Entonces, fíjense, yo les voy a mostrar cómo tengo la mía. Van a ver por acá que yo tengo un montrón de carpetas. Bien. La que nosotros creamos la semana pasada, cuando estuvimos trabajando un poco, se llama Segundo. Entonces, ¿cómo lo recomiendo yo que trabajen? Que creen una carpeta acá. Dentro, fíjense cómo es la ruta. Ahí lo tienen. Y lo tengo en C, XAMPP y HTDocs. Y acá van a estar todos nuestros proyectos. Bien. Fíjense que por acá, yo dentro de Segundo, si me vengo acá a la carpeta, yo tengo más carpetitas. Bien. Estas carpetitas que estén acá adentro, van a referirse a cada una de las páginas, proyectitos que yo tengo. Bien. Entonces, fíjense que por acá tengo Primera Página Web, Primer PHP. Bien. Son todas estas páginas que nosotros tengo. Si yo me meto, por ejemplo, acá, Primer PHP, van a ver que ya tengo acá algunas cosas creadas. Bien. Y estos son los archivos que nosotros vemos como PHP, que ya lo vamos a ver. Fíjense una cosa a tener en cuenta, que acá el tipo dice PHP. Tengamos en cuenta eso. Pero bueno, ¿cómo hago yo, entonces, para ver estas páginas en mi navegador? Porque fíjense que si yo arrastro la página, la voy a abrir en el Firefox, la vamos a abrir. Van a ver qué es lo que pasa. Si yo la abro así nomás, me dice esto. Y es todo el código de PHP. Bien. Esto ya lo vamos a ver. Ya vamos de vuelta a verlo todo lo que es PHP. Pero fíjense que nos abre toda una cosa de códigos, pero no nos muestra la página en sí. Bien. ¿Cómo tengo yo que hacer para que nos muestre, mediante el servidor, la página esta de Primer PHP que hemos visto? Bueno, abren una nueva pestaña, o navegador, o lo que quieran, y van a poner lo siguiente. Si ustedes ponen localhost, ya me lo dice, localhost, me sale lo siguiente. Bien. Si me sale esta página, es que yo he iniciado bien el champ. Es decir, yo acá en el control, en el panel de control, el Apache está funcionando. Bien. Fíjense que si yo le pongo parar, ahí lo paré. Si yo me vengo a la página, fíjense que si yo trato de hacer lo mismo, localhost, no lo va a encontrar. Y me va a decir en un momento, no hay nada. Bien. No se puede conectar, porque no tengo el servidor. Entonces venimos de vuelta, vamos a venirlo acá, y lo vamos a iniciar. Bien. Ahí ya lo tenemos iniciado. Entonces, vamos a verlo. Vamos a poner de vuelta, localhost. Fijémonos que ya lo tenemos. Entonces, ¿cómo hago yo para acceder a este archivo? Bien. Bueno, fíjense. Fíjense. Yo tengo que recordar la carpeta que yo les dije que va a ser como la carpeta de todos nuestros proyectos. Bien. ¿Cómo se llamaba? Segundo. Y estaba dentro de htdocs. Bueno. Yo nada más tengo que poner el nombre de la carpeta. Acá arribita en la URL. Pongo localhost, barra, segundo, enter. Y ahí ya nos aparecen, ¿ves? Nos aparecen todas las carpetitas que yo tengo como proyecto. Entonces, por ejemplo, si yo abro primer PHP, ya no sale acá. A diferencia de esto, vieron que acá no sale todo como un código raro. Acá ya no sale bien adaptado. Entonces, yo puedo venir y abrir cualquier, por ejemplo, acá. Ver qué tengo por acá. Ver qué tengo por acá. Y ir navegando con todas esas carpetitas. Bien. Hasta acá. ¿Se entendió cómo usar el champ? Sí, ahora sí quedó claro. Bien. Entonces, fíjense un poco. Entonces, para darle una recapitulación. Vamos a recapitular un poquito. Vamos a venir a la cara. Profe, este servidor local, ¿tiene acceso de afuera también o no? No. Solo es local. Ahora, yo puedo cargar cosas desde internet. Pero nadie puede ver lo que yo he hecho acá. Bien. Porque es local. Bien. ¿Ni siquiera computadora en la misma red? No. Tampoco. Tampoco. Bien. Entonces, hay otras maneras de establecer servidores locales y configurarlos para todo eso. Pero este pequeño servidor es nada más para mí. Bien. Fíjense algo, que es algo, a ver, no sé, un poco de redes. Bien. Que acá hay puertos. Bien. Hay puertos. Entonces, yo tendría que establecer un servidor, una conexión, abrir puertos y demás para que se vean. Un montón de cosas. Sí, Sole. Buena pregunta. ¿Y cómo hacías para acceder a eso que nos estás mostrando ahora? ¿Qué te estoy mostrando? A ver. ¿Dónde está funcionando Apache? Para poder ver. ¿Esto? ¿Esto de acá? ¿Esto? ¿O el otro? No, lo otro. Lo que está el programa. Este. Bueno, lo buscás. Ahí. Yo puse en el inicio. Se llama Jump Control Panel. Es un programita. ¿Ya solamente para poder crear el servidor? ¿Y nada más? Eso mismo. También se va. Hay otras cosas también. Pero sería para eso, nada más. Sí, también lo utilizamos para base de datos. Ojo, también lo vamos a usar para base de datos. O lo van a usar, si lo vemos, si alcanzamos a base de datos, lo vamos a usar. Si no, lo van a usar para base de datos. ¿Bien? Antes de que avancemos un poquito más. ¿Esto se rinde? No. Esto no se rinde. Perfecto. Esto lo estábamos viendo nada más de vocación. Otra cosita. Sí, Paco. Sí, como una introducción. Supongamos, el día en que nosotros queramos levantarlo en la web, de verdad, ¿Yam no lo vemos ni por casualidad? No, no tiene nada que ver eso. Bien. O sea, es para desarrollar, ¿Yam? Ah, claro. Eso mismo. Yo necesito para desarrollar, por lo menos en PHP, un servidor local. ¿Bien? Ahora. A ver. ¿Alguien de los que estuvo la semana pasada, buscó que era un host? Sí, yo les pongo acá. Lo vamos a poner acá. Y aquí estamos. Bien. Como nadie lo ha buscado. Bien. Vamos a leer un poco qué nos dice Wikipedia. Bien. Wikipedia nos dice, el término host o anfitrión se usa en informática para referirse a las computadoras u otros servicios conectados a la red que proveen servicios. Bien. Un servicio que es tener una página web que esté conectada a este servidor. Entonces, yo mediante ese servidor, que está integrado a internet, yo puedo acceder. Ojo, también nosotros podemos hacer que nuestra computadora, que nuestra computadora sea un host. Bien. Para mantener estas páginas. Bien. Y es más, yo lo puedo usar, puedo acceder a mi computadora remotamente desde otros lados con un host y demás. Bien. Como coro horario, el que quiere investigar, una de las formas que se hace esto, es que existe una página que se llama NoIP. Bien. Que justamente nos trata de hacer un poco todo esto. Bien. Nos crea un host. Nos permite hacer que nuestra computadora se transforme en un host. Entonces, cuando yo quiera, puedo tener mi host abierto. Esto se hace ya un poco, esto ya nada más es un poco como anexo. Para que lo tengan en cuenta, si algún día están aburridos y quieren investigar. Bien. Yo, Frens, lo que sí. Sí. Sí, Agustín. Si vos vas, por ejemplo, y compras un host para alojar tu página web, ¿viste? Sí. ¿El host también te da seguridad ante la página o no? ¿Seguridad en qué sentido? Sí, que no vaya a ser atacada, que no la llenen de publicidad, que no la llenen de... No. Eso va en uno. Sí. Y depende. Bueno. Van a ver que hay hosts gratis y hay hosts pagos. Bien. Ahí depende. Por ejemplo, este Don Web. Si ven acá. Nos dice, ¿ves? Este es pago, pero tiene algún servicio gratis. Bien. Acá pueden ver un poco cuánto sale. Bien. Ahí está. 89, 178 por mes. Acá podemos ver los planes. Y acá van a ver un poco qué nos dan un poco los hosts. Bien. Ahí pueden ver un poco los precios. Y acá nos dan un poco la información. Acá pueden ver de todo. Ya me está tratando de hablar. Hola, no, necesito asesoramiento. Muchas gracias. Pero ven acá, nos dan almacenamiento, base de datos. Entonces, dependiendo también un poco. Esto se ve en un futuro. Pero dependiendo qué voy a hacer es que necesito. Ah, y ahí tiene algunas cosas de seguridad también. Claro. Bien. Algo, mira, por acá. Este es el más caro. Ahí por ahí filtro de spam tiene. Entonces depende todo. El gratis no te da nada. Bien. Y en sí, en seguridad, seguridad, no te da nada. Te da poco el host. Bien. Seguridad es algo ya que le doy yo. Bien. Por ejemplo, hay algunas cosas que se pueden hacer por código, en términos de seguridad. Hay otras cosas que se pueden hacer para evitar, por ejemplo, que me ataquen la cuenta, la página. Ya bueno. Todavía no han visto seguridad informática, ¿verdad? No. No. Bueno. Bueno, hay cosas como, por ejemplo, que se llaman ataque de dos, bien, y demás, que después se pueden ir viendo. Hay un montón de cosas para ver. Pero investiguen. Bien. Esto está para... Esa es la idea. Investigan. Acá pueden ver. Yo sé. ¿Qué les da? Sí, Solé. ¿Qué hay de mito o de realidad con que sea gratuito y con la cantidad de visitas muera? Si recibe muchas visitas a un sitio. Eso depende del tráfico de datos que te da. A ver si por acá sale. Acá. Este ancho de banda que te da. Acá te dice sin medición. Bien. Yo no sé si por acá tiene gratis. Vamos a ver uno gratis. A ver, vamos a buscar uno gratis. Por ejemplo, Hosting, creo que era gratis. Ahí en el chat va a ser un listado de hosts gratis. A ver. Pero lo vamos a ver por acá. A ver si hay alguno gratis. Creo que había uno que se llamaba 00webhost. Que era gratis. Que no es muy bueno. Pero gratis como para hacer alguna cosita. Esto está. Y de repente el tráfico. ¿Qué te den? Bien. Sí. Y la gente esa que se arma servidores en su casa y los levanta. ¿Cómo hacen eso? Hay gente que dice, no, me armé un servidor. Y chiquito. Pero ponen ahí su. No es muy difícil. Investigá. Investigá. Esta es la clave. Para hacerlo gratis, obviamente. Se hace de ciertas formas. Primero que. Yo no puedo. No les voy a decir todo porque hay un millón de cosas por hablar. Pero piensen en esto. Piensen en esto. El host trabaja con puertos. Bien. Primero. Uno cuando está conectado a internet o algo. Bien. Puede habilitar los puertos. Puede abrir los puertos. Entonces, ¿qué pasa? Yo puedo tener asociado un host. Bien. Y acceder a cada uno de esos puertos. Bien. Porque yo cuando estoy accediendo al host, estoy accediendo a mi computadora, básicamente. Bien. Entonces, lo que se hace, por ejemplo, hay diversos puertos que se pueden abrir. Entonces, poder tener un puerto, por ejemplo, para una página web. Otro puerto para acceder a una carpeta, que es donde vas a tener almacenamiento. Se pueden hacer un montón de cosas con esto. La forma gratis, la forma esencial, es este no IP. Bien. Con este no IP se pueden hacer. Se los digo, a ver, para el que pueda tener también otra. ¿Alguien alguna vez escuchó, por ejemplo, en juegos o algo, cuando estaban los servidores Hamachi? Sí, sí, yo. Por ejemplo, ahí, Giovanni. Sí. Eso era porque convertíamos, por ejemplo, nuestra computadora en un host. Y yo podía hacer que otras personas vinieran a este host que yo hago. Por ejemplo, eso era para jugar videojuegos. Bien. Habían algunos juegos que necesitaban Hamachi. Bien. Entonces, se hacían como un grupo. Bien. Era como un grupo donde se conectaban a mi conexión, que yo les ofrecía. Bien. Y todo dependía de qué tan buena era mi computadora o no. Cuántas personas podía tener conectadas y demás. Bien. Pero se puede hacer eso. Ojo. Hay que tener en cuenta la seguridad y demás. Que eso es un tema aparte. Pero fíjense que hay un mundo de acá en todos estos términos de host, servidores y demás. Bien. Que se pueden ir investigando a medida que los van viendo. Bien. Fíjense que... Yo me lo sé. Sí, Agustín. Yo me digo, en resumen, era... Si uno se arma, ¿viste? Todo el hardware, por así decirlo. Uno, después también tiene que pagar para que eso tenga acceso o no a eso. Esa era mi duda en resumen. Depende no. No. Depende no. Estos servidores te ofrecen, por así decirlo, viéndolo de forma simple. Estos servidores te ofrecen una computadora en donde vos almacenas tus cosas. Bien. Yo puedo mantener mi propia página en internet usando mi computadora. Siempre y cuando esté prendida siempre. Si yo la pago o no está prendido el servicio, esto no va a funcionar. Bien. Pero se pueden hacer. Es más, el año que viene... Y sí, depende todo cómo accedan. Bien. Por ejemplo. Bueno, y el año que viene cuando trabajen todo, pueden haber... Pueden ver eso de que ustedes pueden tener prendido una página y demás, asociarle a un host y funciona. Bien. La clave, la clave siempre es esta. El más fácil. No IP. Bien. Este se llama. No IP te da la clave. Hay un... Debe haber un montonazo de tutoriales. Pueden buscarlos en YouTube seguramente. A ver, vamos a buscar. A ver. Ya que estamos. YouTube. YouTube.com. Vamos a ponerle servidor remoto no IP. Ahí está. Por ahí hay. Acá te dicen no IP. Se puede. Hay un montón de cosas que pueden haber. Bien. Obviamente hay que abrir puertos. Hay que saber un poquito de eso. Pero no es muy difícil y pueden tener en cuenta eso. Bien. Pero por ahí está. Es un término a lo de servidores y demás. Bien. Para que tengan en cuenta un poco el manejo de todo esto de programación web. Vámonos un poquito. Volvámonos un poquito. Hacia atrás. Entonces, ¿qué teníamos nosotros? Un servidor, pero es local. Local a mi computadora nada más. Bien. Entonces, ¿qué hago yo? Bueno, recordemos un poco. Vamos a unirnos a la carpeta para que no se nos olvide. Champ. Donde instalé Champ. Ustedes pueden tener otros programas. Como por ejemplo, hay uno que se llama WAMP y demás. Bien. Htdocs. Bien. Creo que en WAMP también se llama Htdocs. Una carpeta donde yo tenga para todos mis proyectos. Bien. ¿Para qué más que nada? Y para organizar un poco. Bien. Una carpeta y dentro una carpeta por cada cosa que vaya haciendo. Yo puedo dejarlo acá tranquilamente. Sí, también puedo hacerlo. Pero es un poco para organizar las cosas. Bien. Entonces, yo tengo que tener en cuenta, desde Htdocs, yo tengo que tener en cuenta esta carpeta que yo he creado. Bien. Entonces, por eso yo en el navegador vengo acá y escribo localhost barra segundo, que es mi carpeta. Y ahí me parece lo que yo tengo. Esto es un poco lo que hemos visto la semana pasada, nada más. Bien. Entonces, vamos a ver un poquito ahora de PHP. Bien. ¿Y qué vamos a utilizar? Bueno, yo utilizo XAMPP. Digo, yo utilizo Sublime. Ustedes pueden utilizar cualquiera de otras herramientas que puedan encontrar. Bien. Visual y hay otras más. Bien. Pueden usar cualquiera. A mí me gusta Sublime. Es más sencillo para utilizar. Entonces, fíjense. ¿Qué es lo primero que tenemos que hacer? Crear un nuevo archivo. File. New File. Ya lo tengo, el nuevo archivo. Segundo. ¿Qué tengo que hacer? Guardarlo. ¿En dónde? En una carpeta que está dentro de htdocs. Segundo. Entonces, vamos a poner, control S, guardar. Vamos a venir, yo lo tengo por acá. htdocs. Segundo. Y acá vamos a crear una nueva carpeta. Que le vamos a llamar clase 22 del 9, por ejemplo. Dentro de esa carpeta, yo voy a guardar el archivo con que yo voy a trabajar. Actualmente, vamos a trabajar con PHP. Bien. Entonces, nosotros acá en Tipo, tenemos que buscar PHP. Bien. Ahí está. PHP. Y ahora yo ponerle el nombre. Bien. Yo le puedo poner el nombre que yo quiera. Sí. Ahora, tengo que tener en cuenta, hay un nombre reservado en todo esto, que se llama Index. Bien. Index, el índice, en español. Es como trabajan los navegadores. Bien. Y como se dan cuenta cuál es la página principal, la primera página a abrir. Bueno, la primera página a abrir siempre se llama Index. Bien. Para que tengan en cuenta. Entonces, si ustedes ven que hay una página que se llama Index.php, es el navegador la primera página que va a abrir. Bien. Entonces, por lo general, a la primera página siempre le ponemos Index.php. Bien. Tenemos el archivo creado. Tenemos el archivo creado. ¿Cómo hago yo para utilizar PHP? Tengo que usar unas etiquetas. Bien. Que me va a decir que yo estoy utilizando PHP. ¿Qué etiquetas son? Así se ve. Signo menor. Signo de preguntas. Escribo PHP. Ven ahí que ya me lo está tomando. Y abajo, o donde yo voy a cerrar todo el código, es decir, todo lo que esté dentro de esa etiqueta va a ser PHP. Tengo que poner signo preguntas y signo mayor. Bien. Todo lo que esté acá dentro va a ser código PHP. Bien. Entonces, tengan en cuenta esto. Si yo no lo pongo esto, no va a tener idea el navegador, quien lo esté ejecutando, el servidor local, que es PHP. Bien. ¿Cuál es el código PHP? No va a tener idea. Entonces, fíjense si en Sublime yo creé un archivo, lo guardé .php, yo ya puedo autocompletar, es decir, escribir PHP tabular, y ya me pone lo que necesito. Bien. Entonces, vayamos viendo desde los inicios que vimos, desde lo sencillo, todo lo que es programación y cómo cambia un poquito respecto de, por ejemplo, Python y PHP. Entonces, vengámonos acá y veamos. Primer tema, esto lo digo un poquito pasado, pero lo vamos a repasar. Variables. ¿Cuál es la diferencia en variables respecto de PHP y Python? Bueno, que acá en PHP, antes de la variable, en el nombre de la variable, se le escribe un signo pesos. Bien. Y yo ya puedo escribir el nombre de la variable. Por ejemplo, nombre. Bien. Y esto es una variable. Bien. No es necesario, no es necesario, como por ejemplo Java, agregarle el int, el str. Ya lo toma como que esto es una variable parecido a Python. Bien. Cuando yo le asigno el valor, me va a indicar qué tipo de variable es. Es decir, si yo pongo igual, vamos a poner mi nombre. Ignacio. Ya lo toma como que esta variable es de tipo string. Bien. La única diferencia entonces es, le agrego un signo pesos. Bien. Hasta acá estamos bien. Ahora, ¿qué hay que hacer en PHP? ¿Qué hay que hacer en PHP siempre? Agregarle un punto y coma al final de cada instrucción. Bien. Siempre. Bien. Pongo variables, punto y coma al final. Eso se parece un poco a Java. Bien. Siempre tengo que agregar un punto y coma. Bien. Para mostrar datos. Bien. ¿Cómo hacemos para mostrar datos? Bueno. La más utilizada se llama echo. Bien. Así. Hecho. Bien. Esto tendría similitudes con lo que nosotros veríamos con el print. Bien. Entonces yo podría poner, por ejemplo, hola. Bien. Punto y coma al final. Recuerden que cada instrucción, punto y coma al final. Entonces, fíjense. Si yo esto lo guardo, punto y coma al final, lo guardo. Bien. Si yo me vengo al navegador y veo lo que estoy haciendo. Vamos a abrir el navegador. Si yo me vengo acá. ¿Cómo accedíamos a ese archivo? Bueno. Localhost. Siempre teniendo abierto el champ. Segundo. Entonces vamos a ver. Ahora estamos en la clase 22 de 9. Si es crezco la clase 22 de 9. Ya nos muestra hola. Bien. Nos hizo el eco hola. Que sería como el print. Bien. Para ponerle, por ejemplo, que me muestre el nombre. Bien. Yo podría, por ejemplo, poner hola. Punto. Bien. Se puede usar punto. Se puede usar coma. Bien. Cualquiera de los dos. Para separar textos. Bien. De variables. Entonces yo pongo mi variable nombre. Pero acá recuerden siempre. Signos pesos. Y el nombre de la variable. Bien. Entonces si yo esto lo guardo. Fijémonos por acá. Vamos a venirnos por acá. Esto lo refresco. F5 o Enter. O lo que ustedes quieran. Bien. Fíjense que ahora nos dice. Hola Ignacio. Bien. Esto ya estamos codificando en PHP. ¿Qué más podemos hacer? Bueno. Podemos utilizar variables, por ejemplo, numéricas. Bien. Sin las comillas dobles. Bien. Podemos usar, por ejemplo, condición, booleanos. Bien. Podemos usar todo lo que nosotros queramos. Bien. Entonces fijémonos una cosa. El siguiente tema que nosotros vimos fue el if. Bien. Vamos a dejar en parte un poquito a la entrada de datos. Que ya la vamos a ver. Pero, por ejemplo, el if. El if se trabaja de la siguiente forma. Pongo if, paréntesis, lo que yo voy a corroborar. Por ejemplo, edad. Recuerden, si utiliza variables, signo pesos, edad. Por ejemplo, pongámosle, esto es el mismo ejemplo que antes. Bien. Pero lo vamos a hacer de vuelta. Por ejemplo, mayor a 18, mayor o igual a 18. Bueno. Esto me tendría que mostrar, por ejemplo, que es mayor de edad. Ahora, ¿cómo se hace acá? Bueno. Tengo que poner llaves. Bien. Acá, acá, a diferencia de Python, no existe lo que era la indentación. ¿Se acuerdan los espacios que nosotros dejábamos? Que también referían a qué estaba dentro de qué. Bien. Yo podría decir en un if, por ejemplo, si estaba espaciado, si había una indentación. Bueno, lo que estuviera debajo era lo que estaba dentro del if. Ahora, esto log, para corroborar qué está dentro de qué, yo pongo unas llaves. Y no necesito poner ningún espacio. Es decir, podría yo poner acá, eco. Vamos a ponerle el nombre. Nombre. Punto. Y le vamos a poner es mayor de edad. Punto y como al final. Bien. Entonces, fijémonos que si yo vengo acá, vamos a venirnos por acá. Ahora me dice, hola Ignacio, y me dice que Ignacio es mayor de edad. Muy bien. Por ejemplo, otra cosa que vimos es para poner un salto de línea. Bien. Supongamos que yo quiero poner un salto de línea. Bueno, se utiliza principalmente acá una etiqueta HTML. Bien. La etiqueta HTML, que si ustedes recuerdan, era algo así. Vamos a verlo por acá. Era así. Esto es un salto de línea. Bien. En HTML. Y fíjense que yo lo puedo poner dentro del eco. Por ejemplo, por acá. Vamos a poner acá un eco. Como texto. Y poner esto. Bien. Entonces, esto lo que me va a hacer es mostrar una etiqueta de HTML, que esto significa un salto de línea. Es decir, si yo guardo, miro cómo se ve, vamos a venir, refresco. Fíjense que ya nos hizo el salto de línea. Seguido abajo. Bien. Entonces, esto lo puedo hacer con cualquier cosa. Bien. Yo puedo poner dentro del eco, cualquier etiqueta de HTML, cualquier código HTML. Por ejemplo, yo acá arriba, vamos a ponerle eco. Y vamos a poner una etiqueta que era para los títulos. Por ejemplo, H4. H4. Y le vamos a poner, repasando, PHP. Bien. Entonces, fíjense cómo se ve esto. Si yo lo guardo, vengo por acá. Fíjense que ahora se ve como un título. En negrita, bien posicionadito. Bien. Con unos espacios. Que eso era la etiqueta. Entonces, fíjense que yo también puedo poner etiquetas. Bien. Puedo poner etiquetas. Y puedo poner códigos de PHP, variables y textos. Bien. Bien. ¿Qué es lo que vamos a ver ahora? Bien. ¿Qué es lo que vamos a ver hoy? Hoy vamos a ver la parte de ingresar cosas. ¿Cómo interactúa el usuario? ¿Cómo interactúa el usuario? ¿Cómo interactúa el usuario para poder ingresar cosas? Bueno. Para ingresar cosas, se utiliza una etiqueta de HTML. Bien. Voy a venir acá abajo. Y van a ver que voy a escribir ciertas cosas. Por ejemplo. Fíjense que aunque es un archivo PHP, yo puedo tener la estructura de HTML. Fíjense. Bien. Yo puedo tener toda la estructura de mi página. Bien. Y poner este código donde yo quiera. Por ejemplo, dentro del body. Bien. Por ejemplo. Supongamos. Entonces, yo le puedo dar mi título acá. Por ejemplo, el título de la página. Le vamos a poner repaso. O iniciando. Le vamos a poner iniciando en PHP. Bien. Y puedo escribir fuera de las etiquetas. Vamos a poner fuera de las etiquetas de PHP. Recuerden que estas son las etiquetas de PHP. Código HTML. Bien. Una etiqueta que sirve para el ingreso de datos se llama así. Input. Bien. De input ingreso. Si le damos así. Van a ver que nos sale esa etiqueta. Y esto es de HTML. Bien. Hay diversos tipos. Bien. De input. Por ejemplo. Entre los más conocidos. El texto. Bien. El tipo text. Lo que me permite es ingresar cosas. Bien. Fíjense que si yo esto lo guardo. Vamos a guardarlo. No lo quiero comprar. Muchas gracias. Vamos a venir por acá. Refresco. Y ahí me apareció. Algo para ingresar. Fíjense que yo acá ya puedo escribir. Bien. Esto sería como el entry. Bien. De TKinter que vimos nosotros. En Python. Bien. Para que tengan en cuenta una vinculación de cosas. Entonces, por ejemplo. Por ejemplo. Vamos a borrar un poquito esto. Vamos a borrar y lo vamos a hacer más bonito. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Por ejemplo. Vamos a ver. Vamos a tratar de verificar. Este va a ser el objetivo. Vamos a verificar. Si ingresando a la edad de un usuario. Me dice si es mayor o menor de edad. Bien. Entonces yo podría poner, por ejemplo, acá auto. Un título de verificar mayor de edad. Podemos ponerle. Bien. Que me salga, por ejemplo, acá un texto. Por ejemplo. Que me diga edad. Al lado. Un verificar. Y miren esto. Si yo hago así. Este input. Si yo lo dejo así. Vamos a refrescar un poquito por acá. Fíjense que acá me diría verificar mayor de edad. Acá me dice la edad. Y acá me sale esto. Por ejemplo. Para que no nos salga debajo. No salga del lado. Lo vamos a poner sin esto. Lo vamos a poner así. Por ejemplo. Edad. Fíjense que si yo hago esto. Me queda de la siguiente forma. Bien. Me queda así. Entonces yo tendría mi texto. Y acá el entry. Que acá se llama input. Bien. Para que ustedes tengan en cuenta. Entonces. A ver cómo están los conocimientos de lo que hemos hecho de interfaces. ¿Qué vamos a necesitar nosotros además de esto? Bien. Hay algo que es muy importante que necesitamos. Para desencadenar. Bien. Si es mayor o menor. ¿Qué necesitaríamos? Es decir. ¿Cómo va a interactuar el usuario? ¿Cómo va a interactuar el usuario? Con un botón. Muy bien. Falta un botón acá. Bien. Entonces fíjense que aún nos conservamos la misma lógica. De que necesitamos un botón que active algo. Bien. Entonces un botón simple. Podemos hacerlo de dos formas. Bien. Una es escribiendo un input también. Pero en el tipo poniéndole submit. Fíjense que si yo hago así. Si yo lo guardo. Por ahora nos va a salir medio raro. Bien. Nos va a salir ahí. Ahí está. Enviar consulta nos dice ahora. Bien. Entonces. ¿Qué vamos a ver ahora? Bueno. Resulta. Que yo esto. A cada de estos inputs. Estos entries. Que están así en etiqueta. Van a ver que nos dice por acá. Nombre. Bien. Entonces yo le tengo que dar un nombre asociado a ese input. Algo así como nosotros creábamos la variable y la igualábamos a un entry. ¿Se acuerdan? Esa variable era lo que estaba en el entry. Bien. Entonces a esta, por ejemplo, le vamos a llamar edad. Bien. O sea que le asigna el valor directamente a una variable. Ya lo vamos a ver. Pero sí. Eso mismo. O sea, no hace falta tomar, digamos, como un get. Ya lo vamos a ver eso como se hace. Pero sí hay que tomarlo de una forma. Bien. Por otro le vamos a agregar al botón también un nombre. Por ejemplo, botón. Que se yo. Botón le vamos a poner. Bien. Entonces estos serían los nombres asociados a estos inputs. Bien. Fíjense que yo también le podría poner otra opción que se llama value. Bien. Para indicar el valor. Por ejemplo, acá yo le podría que muestre 20. Bien. Entonces fíjense que si yo le pongo value. Si yo refresco acá. Me va a salir 20 ahí. Bien. Pues ahora lo vamos a dejar con que no tiene valor. Bien. Para que ingrese algo el usuario. Ahí sin nada. Fíjense que al input, al botón. También le pudo poner value. Bien. Y ponerle algún nombre. Por ejemplo, enviarle. Vamos a poner. En el botón. En este submit que nosotros hemos creado. Acá no se ve. Pero fíjense en dónde se ve. Bien. Es el nombre del botón el value, por así decirlo. ¿En dónde? En los inputs. Bien. Entonces yo podría venir acá. Y cambiarle, por ejemplo. Verificar edad. Bien. Entonces si yo esto lo miro. Ahora me va a decir el botón. Verificar edad. Bien. Hasta ahí estamos bien. Pero ¿qué problemas tenemos ahora? Bueno, que si yo ingreso algo, supongamos. Vamos a ingresar 30, supongamos. Yo toco el botón. Y no pasa nada. No pasa nada. Ven. Toco, toco, toco. Y no pasa nada. ¿Cómo trabaja PHP y HTML? Bueno. Necesitamos una etiqueta más. Bien. Esta etiqueta es lo que nosotros nos vamos a referir como formularios. Bien. La etiqueta se llama form. Bien. Así se ve. Form. Bien. Yo tengo que abrirla. Y tengo que dejar dentro del form todos los inputs referidos a esa consulta. Por ejemplo, acá el botón. Bien. Y la edad que va a ser el texto. Entonces yo tengo que poner acá. Encerrarlo. Ahí van a ver que ya me lo encerro. Esto es form. Para ver, le podemos hacer un espacio para que se note. Bien. Entonces yo pongo form. Bien. Y dentro acá. Yo los inputs con los que yo quiero trabajar. Bien. Esto es un formulario. Vamos a ver algo como trabajan los formularios. Bien. Porque si yo esto lo guardo. Fíjense. Lo vamos a guardar. Vamos a abrirnos por acá. Vamos a refrescar esto que hemos hecho. Bueno. Esto ya nos vamos viendo que algo pasa. Pero fíjense por ahora lo que voy a hacer. Voy a escribir 30. Y voy a tocar el botón. Fíjense. A ver. A ver. A ver qué tan buena vista. ¿Qué cambió en la vista que tienen acá? ¿Qué cambió? Hay algo diferente acá. ¿Qué cambió? El edad. Se fue para arriba. Verificar más edad. Desarriba. Bien. Bien. Entonces, ¿en dónde está? Acá arriba. ¿Y qué se mandó? Se mandó lo que yo tenía en edad. Y el botón. Bien. Bien. Esto se le llaman métodos para enviar formularios. Bien. Este método que ustedes ven acá se pasa a la URL y los datos son visibles. Bien. ¿Cómo se llama este método? Se llama GET. ¿Le suena? Sí, nos suena. Porque nosotros usábamos .get para traer cosas en TK Inter. Entonces, por ahí nos suena. Bien. Para verificar esto, fíjense que yo podría venir por acá el código. Bien. Y poner, por ejemplo, por acá. Esto lo vamos a poner dentro. Acá. Ahí. Para que se vea. Qué he hecho. Fíjense que yo acá dentro de la etiqueta puedo poner lo siguiente. Que ya me lo va a poner. Método. ¿Qué es lo que estamos viendo? El método. Actualmente, el que nosotros estamos utilizando y que les digo, se llama así. GET. Bien. Fíjense que si yo esto lo guardo, vengo a la página, nos debería ser exactamente lo mismo. Bien. Si yo pongo 30, toco el botón. Fíjense que acá nos vuelve a mandar las cosas. Bien. Entonces, este método se llama GET. O sea, que por defecto ya viene con el GET. Muy bien, Facundo. Muy bien deducido. Por defecto, si yo no le pongo nada, el método es GET. ¿Qué es lo que pasa? Bueno, el método se ve acá y se ve visual todo lo que yo mando. Bien. Entonces, fíjense una cosa. Que ya tengo mandada acá la información, pero se ha refrescado la página. ¿Cómo me doy cuenta? Y bueno, si yo vengo acá, ingreso 30, fíjense que desaparece el 30 acá. Es decir, se refresca la página. Eso es una cosa de cómo funciona PHP y los formularios. Bien. Cuando yo ejecuto un formulario, se va a refrescar siempre la página. Bien. Hay que tenerlo en cuenta. Bien. Se refresca la página, pero se mandan los datos. Bien. Fíjense que acá nos han mandado los datos. ¿Cómo hago yo? ¿Cómo hago yo entonces para tomar esos datos que se han mandado? Bien. Con PHP. Bien. Entonces, miremos por acá. Para tomar esos datos que se han mandado, yo tengo que crear, por ejemplo, lo vamos a crear por acá abajo, para que vean que se puede hacer en cualquier lado. Crear, por ejemplo, estas etiquetas PHP, porque yo voy a trabajar con PHP. Y decir lo siguiente. Por ejemplo. Este es el método que yo les voy a mostrar ahora para tomar lo que he mandado. Se pone así. Signos pesos. Guión bajo. El nombre del método, que se llama get. Y se ponen corchetes. Bien. Así es. Esto es así. Corchetes. Comillas. Y el nombre del input. ¿Cuál era el nombre del input? Por ejemplo, edad. Bien. Ese sería uno. ¿Cuál sería, por ejemplo, el botón que también mandamos? Bueno, sería get. Corchetes. Signo. Digo, comillas. Y sería el nombre, que es botón. Es el nombre, este name que nosotros le hemos dado. Bien. Con esto, con esto, atrapamos lo que mandó en el get. Bien. Pero fíjense una cosa. Fíjense una cosa. Si yo, por ejemplo, esto. Vamos a sacar un segundito esto. Si yo pusiera esto, así nomás. Bien. Fíjense lo siguiente. Bien. Para que vean. Yo voy a guardar. Y van a ver esto. Vamos a ir por acá. Yo voy a sacar esto. Vamos a iniciar desde cero. Y fíjense que nos dice lo siguiente. La edad no está definida. Bien. Es lo primero que nos dice. ¿Por qué? Porque yo todavía no he ejecutado el formulario. No he tocado el botón yo todavía. Entonces, esta variable no existe. Bien. Fíjense que si yo acá pongo 30, toco el botón. Acá nos sale ya 30 y nos sale el error. ¿Por qué? Porque he ejecutado el método. Bien. Entonces, eso hay que tenerlo en cuenta. Vamos de vuelta. Si yo no he ejecutado el formulario, me dice que no está definida. Pero si yo ejecuto el formulario, me lo muestra perfectamente. ¿Qué se hace entonces para que no salga ese error? Se comprueba si existe o no la variable en cuestión. Bien. ¿Cómo se existe o no? Bueno. Existe una hermosa función en PHP que se llama iset. Así. Iset. Bien. Esa es la función. Y yo puedo verificar si existe o no la variable. ¿Qué quiero saber si existe o no? Bueno. Este get. Edad. Bien. ¿Qué me va a decir si existe ese formulario? Es decir, si se ha tocado el botón y se ha mandado las cosas. Entonces, ¿qué es lo que comúnmente se hace? Bueno, esto se engloba en un if. Bien. Cerramos ahí. Abrimos las cosas. Y esto lo ponemos dentro de esto. Entonces, ¿qué va a pasar acá? ¿Cómo funciona esto? Bien. Nos pregunta. ¿Existe este get. Edad? Es decir, ¿se ha tocado el botón? ¿Se ha mandado algo? ¿Sí o no? Bueno. Si existe. Que me muestre esto. Si no, le podemos poner, si no, por ejemplo, un eco diciéndole, por ejemplo, todavía no se ha mandado nada. Le vamos a poner un ticoma al final. Entonces, fíjense. Siempre. Recuerden esto. Siempre que yo hago algo en mi página PHP o lo que fuera, guarden. Guarden. Control S. File. Save. Lo que fuera. Si no, no nos va a mostrar nada. Bien. Entonces, si yo vengo acá a la página. Vamos a venir desde cero. Pin, pin, pin. Fíjense que ahora, como este get no existe, yo no le he mandado nada. Me dice todavía no se ha mandado nada. Bien. Y yo acá, si pongo 30, nos dice 30. Bien. Entonces, de esa forma, vamos a tomar los datos ingresados por el usuario. Bien. Les voy a mostrar de vuelta el código para que lo vean. Y para que me hagan todas las preguntas que se les ocurra acerca de esto. A ver, ¿se entiende bien lo que he usado para qué es el ICET? ¿Cómo buscar los datos que he mandado con el formulario? ¿Se entiende eso? Si no, lo vuelvo a repetir. Esto es importante. ¿Sí? Sí, pa, por lo menos lo entendí. ¿Funciona como funcional? Claro. Claro. Algo así. Bien. Yo primero verifico si he mandado algo con el get. Si es así, lo muestro. Si no muestro, no muestro nada. O muestro, por ejemplo, no puedo mostrar nada, tranquilamente. Bien. Entonces puedo trabajar así. Esto, variable guión bajo get, corchetes, comillas, es como buscamos los valores que nosotros mandamos. Bien. Por ejemplo, si yo, si yo no pusiera este ICET, nos diría un error. ¿Por qué? Porque todavía no he ejecutado el formulario. Bien. Y este get solo funciona cuando yo he ejecutado el formulario. Bien. Entonces fíjense lo siguiente. Yo voy a poner esto a guardar. Vamos a unirnos de vuelta acá a la página. Y fíjense. Algo interesante. Bien. Acá no nos sale nada porque lo puse con un ICET. Es decir, estoy verificando si existe. Yo toco y ahí me aparece. Entonces fíjense una cosa particular de este método. Si yo cambio acá, fíjense que ahí me dice el valor. ¿Qué va a pasar si yo cambio acá el valor? Por ejemplo, le pongo 40. ¿Qué creen que va a pasar? ¿Qué creen que va a pasar? A ver, ¿qué creen que va a pasar? ¿Qué va a llevar una página que existe? ¿Ale más? ¿Alguna, alguna? Se va a hacer lo mismo que el botón, creo. Pero de otra forma. Muy bien. Se va a tener un valor. Se va a tener una falla. O sea, se va a hacer una falla. No es una falla. Si no es cómo funciona el get. Bien. Fíjense que si yo aprieto 40, voy a ponerle enter. Fíjense que ahora acá abajito nos dice 40. Bien. Es algo de este método en particular. Fíjense. Fíjense que si yo me salgo de acá. Bien. Estoy en la página actual. Y fíjense. Vamos a fijarnos un poco cómo lo mandó. Bien. Primero. Fíjense que pone un signo de preguntas. La variable igual tanto. Entonces, fíjense que si yo puedo hacer esto desde la página. Yo puedo venir acá. Tipear. Signo de preguntas. Edad igual. 20. Enter. Y me apareció acá el Enter. Bien. Esto es cómo funciona este método. Bien. Ustedes lo pueden ver, este método, en algunas páginas. Como por ejemplo. Vamos a ver. Don Fravega utiliza esto. A veces se utiliza. Vamos a ver. Creo que yo lo busqué. A ver si no recuerdo mal. Vamos a buscarlo por acá. Fíjense acá. ¿Usted? Fíjate ahí. ¿Qué pasa con el código? El código está ahí. Ah, porque es un valor de variables. Esto es cómo funciona este método acá en web. Fíjense que acá Fravega lo utiliza para las marcas. Bien. ¿Se dan cuenta? Signo de preguntas. Marcas igual Nokia. Y nos muestra acá. Todo acá abajito seguro. Los celulares Nokia. Fíjense que ahora le voy a poner Samsung. Acá arribita. Samsung. Enter. Y ahora acá nos muestra todos los celulares que son Samsung. Le podemos poner Alcatel. Alcatel. Y ahora nos muestra todos los celulares Alcatel. Bien. Es cómo funciona este método. Ahora. Perdón. Una pregunta. No es que me modifica los datos. Sino que me va a llevar a buscar a otro lugar. No, claro. Cambia el valor de la variable nada más. Por eso te preguntaba qué pasaba con el código. Si me modificabas. El código sigue igual. Ahora. ¿Qué pasa? Se puede cambiar. ¿Qué pasó, Facu? O sea. O sea. Este método. Es como. Digamos. Cuando guardas una variable. Y la guarda. O sea. Le haces un espacio de memoria. Acá. Digamos. Lo guardan. En una ruta. Es un método. Bien. Es una variable. Es una variable. De un formulario. Así se diría. Bien. Pero. Lo guarda de arriba. Digamos. Que todo el mundo. Bien. Facu. Me vas a decir. Cuáles son las contras. Las peores contras de este método. Entonces. ¿Qué pasaría acá? Que yo puedo cambiar lo que se me antoje. Bien. Entonces. ¿Qué pasaría acá? Si yo pusiera algo que nada que ver. Yo las marcas las vi acá. Bien. Las vi acá a la izquierdita. Están. Pero supongamos que pongo Nike. No es una marca de celular. Pongo Nike. Y van a ver que por acá. Nos ha dicho. No hay resultados de tu búsqueda. ¿Por qué? Bueno. El señor que hizo la página de Fravega. Anticipó que esto podía pasar. Entonces dijo. Bueno. Si no es. Si no son las marcas que yo quiero. Me salga un error. O algo así. Que me diga no hay resultados. No coincide. Pero fíjense que cualquiera. La puede cambiar acá. ¿Puedo volverme de vuelta a Samsung? Si puedo volverme. Y acá me aparecen todos los Samsung. Bien. ¿Qué es otra contra? ¿Qué es otra contra? No. No es recomendable. Es más. No es recomendable. No se puede directamente. Yo diría. Poner información sensible ahí. ¿A qué me refiero? Bien. Supongamos. Supongamos. Lo vamos a hacer en nuestro código. Fijémonos que esto en vez de edad. Supongamos que sería número de tarjeta. Bien. Y acá esto sería. Vamos a ponerle acá tarjeta. Bien. Y esto le vamos a poner pagar. Supongamos. Esto es tarjeta. Tarjeta. Y esto sería tarjeta. Bien. Supongamos que esto fuera el número de tarjeta de una compra. Bien. Entonces yo vengo por acá. Vamos a irnos por acá. Y me dice el número de tarjeta. Bueno. Yo pongo mi número de tarjeta. Pa, 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 pa. Y me aparece ahí. Uy. No es muy recomendable. Bien. Información sensible. No se utiliza con este método. Bien. Cosas a tener en cuenta. ¿Y qué se utiliza entonces? Bueno. Existe otro método. Bien. Que es lo que vamos a ver ahora. El otro método que existe. Se llama POST. Bien. P-O-S-T. POST. Entonces fíjense. Si yo acá le dije que el método era G. Ahora le voy a decir que el método se llama POST. Bien. Este método me permite ocultar información. ¿Se va a mandar? Sí. Pero no se va a ver. Fíjense que acá abajito lo vamos a ver. En vez de GET. Fíjense lo que cambia. En vez de GET yo le pongo POST. Y acá POST. Bien. Entonces fíjense que si yo esto lo guardo. Vamos a intentar hacer lo mismo. Fíjense por acá. Me dice el número de tarjeta. Pa, 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 pa. Pagar. Y fíjense acá arribita. No dice nada. Bien. Fíjense. No dice nada. Lo mandó. Sí lo mandó. Entonces verifiquemos por acá. Vamos a ponerle por acá. Acá. Verifiquemos una cosa. Bien. Acá en este ISET lo que vamos a hacer, si esto es tarjeta. Bien. Nosotros podemos acá mostrarlo. Vamos a ver que esté bien. ISET POST tarjeta. POST tarjeta. Acá. Tarjeta, no. Tarjeta. Tarjeta. Fíjense. Vamos a verlo. Que con esos métodos, cambiándole en vez de GET, poniéndole POST. Yo puedo verificar acá. Poner pa, 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 pa. Y que me lo muestra acá abajito. Bien. Son los dos métodos más fiables de buscar información. Método POST. Método GET. Bien. ¿Cuál es la diferencia? En uno se puede visualizar la información en la URL. En el otro no. Bien. ¿Qué se recomienda? Se recomienda nunca utilizar GET en información sensible. Información, por ejemplo, que salga el DNI, mi número de cuenta, mi usuario, mi contraseña. Nunca con el método GET. Siempre con el método POST. Bien. Entonces, ¿para qué utilizaría? O sea, ¿por qué yo quisiera tener cualquier tipo de información en la dirección, en la URL? Muy bien, Facundo. Muy bien pensado. Mira. Por lo siguiente. Bien. Existe una funcionalidad para estos métodos. Y es lo siguiente. ¿Se acuerdan estas etiquetas A? Que era para referenciar a una página. Bien. ¿Se acuerdan de eso? Que yo podría, por ejemplo, mandar a una página .html. Y que acá me mandara una página. Bien. Bueno, yo puedo hacer esto. Que lo vamos a hacer con el index. Poner una etiqueta de esta. Index.php. Y, por ejemplo, acá. Mandarle. Bien. Si alguien se acuerda. ¿Cómo se hace? Mandarle, por ejemplo, tarjeta. Igual. A. Y acá va a decir pagar con tarjeta del Facu. Vamos a poner. Bien. Entonces, fíjense. Que si yo acá. Vamos a poner un if. Vamos a hacer lo mismo que acá arribita. Esto de acá arribita lo vamos a hacer abajo. Pero yo le voy a poner get. Get. Y acá get. Bien. Fíjense que esto trabaja un poco como si fuera el método get. Entonces, fíjense lo que va a pasar acá. Yo voy a venir acá. Y bueno, yo puedo acá ingresar mi número de tarjeta y pagar. Pero acá me sale un link con pagar tarjeta del Facu. Ahí está. Bien. Y me lo mandó acá como si fuera la tarjeta del Facu. Listo. Muchas gracias, Facu. Me compraste un juego. Me compraste el Adobe Premiere. Bien. Para eso, esa es una de las cosas que se puede utilizar el get. Yo puedo poner un link. Bien. Fíjense acá. Que es con un link. Y mandarle cosas con get. Con post no se puede. Pero con get sí. Y yo podría poner acá, por ejemplo, mi número. Bien. Pagar. Y ahí saldría mi número. Bien. Por ahí. Bien. Entonces, hay que tener en cuenta eso. Por ahora lo hemos dejado así. Vamos a refrescarlo de vuelta. Ahí. Yo podría poner mi número. Pagar. Y saldría mi número. Bien. Yo podría tocar la tarjeta del Facu. Y ahí sale el número de la tarjeta del Facu. Bien. Eso es una de las cosas que se puede utilizar. Yo me imagino que acá en Fravega ha hecho lo mismo. Bien. Bien. Si yo vengo por acá. Fíjense. Estos son links. Si yo lo vemos. Lo vamos a inspeccionar un poquito esto. A ver qué tenemos. Por acá. Bueno. Si por acá encontráramos. Tendría que ver en dónde estoy. Pa. Pa. A ver si encuentro alguno. Bueno. Si yo encontrara estos links. Si ustedes ven. Yo lo toco. Y me manda acá con la marca. Bien. Es lo que está haciendo ahí. El señor. Bien. Que sería esta introducción. Bien. Entonces fíjense. ¿De qué podemos hacer? Entonces. Mandar ciertas cosas y demás. Bien. Pero ahora vamos a hacer lo que nosotros requerimos. Que esto ya va a ser lo último. Un poco la introducción. ¿Qué podemos hacer? ¿Qué podemos hacer? Por ejemplo acá. Bueno. Esto lo vamos a volver a devuelta a edad. Y esto lo vamos a volver a verificar edad. Bien. Para que vean un poco cómo es. Esto lo podemos sacar. Bien. Y acá vamos a trabajar con esto. Pero con el método post. Y esto va a decir edad. Bien. Entonces. ¿Qué debería hacer yo lo primero? Bueno. Primero verifico si existe. ¿Cómo verifico? Con esta función que se llama iset. Bien. Que se utiliza así. Iset. Y entre paréntesis. Y pongo la variable. Para ver si existe o no. ¿Qué variable quiero ver? Bueno. Signo de pesos. Guión bajo. El método. El nombre del método. Post. Corchetes. Entre. Comillas. El nombre del input. Que sería edad. Bien. Entonces ahí estoy verificando. Bueno. Si existe esto es porque se tocó el botón. Y el formulario se mandó. Se ejecutó el método post. Y esto nos lo toma. Entonces yo acá ya puedo verificar. Por ejemplo. Yo podría hacer. Acá por ejemplo. Vamos a poner. Una variable que se llame edad. Y que sea igual. A este post. De lo que yo mandé edad. Bien. Por ejemplo. Entonces yo acá podría hacer if. Edad. Mayor. Mayor. Igual. A 18. Y poner por ejemplo acá un eco. Que diga. Es. Mayor. De edad. Bien. ¿Cómo se ve esto en la ejecución? Bueno. Fijémonos. Por acá. Vengamos acá. Vamos a limpiar esto desde cero. Entonces yo pongo 20. Verificar. Es mayor de edad. Bien. Hasta acá. Esto es como una introducción. Porque esto es lo que más se utiliza en PHP. ¿Cómo venimos con esto? Bien. Más o menos. Se han perdido. ¿Qué tal? Bien. Bien. Esto ya lo vamos a estar trabajando porque con esto es lo que vamos a utilizar para todo. Es decir, retomando, conceptualizando y agrupando todo. Tenemos un formulario. Que esto es HTML. Fuera de PHP. Bien. Dentro de este formulario yo le pongo qué método, este método. Fíjense en la etiqueta. ¿Qué método voy a utilizar? Get o post. Bien. Si es get se va a mostrar en la URL. Si es post no se va a mostrar. Y dentro de estas etiquetas, fíjense que yo acá lo cerré, acá lo abrí. Pongo los inputs que van a estar asociados a ese formulario. Bien. Fíjense que tengo un input que es el text, que serían los entries. Un input que es un submit, que es un botón. Bien. Yo le asocio a cada input un nombre, que es el nombre de ese input, de esa variable que luego me va a quedar. ¿Eso sería el identificador? Algo así. Es el nombre. Pero no es el nombre, no es la variable. Sí, no. Es la variable del método que vos elegís. Por ejemplo, elegiste post. Bueno, el nombre. Esta es la variable. ¿Dónde se guarda? Esto se guarda dentro del formulario. A ver cómo te explico. Ah, bien. O sea, se guarda en el formulario. Cuando uno envía, cuando uno dice esto, se envió en el formulario. Y se guardó. Bien. Después lo tenemos que tomar nosotros con PHP. Bien. Para hacer cádculos y demás, o condiciones y demás, tenemos que capturar eso que estaba en el formulario. ¿Cómo se hace? De esta manera. Bien. Signo pesos, guión bajo post, y el nombre del input asociado. Bien. Yo también puedo tomar el botón, por ejemplo, botón acá, y poner lo mismo, porque también es un input, y poner el nombre botón, por ejemplo. Bien. Esa sería la primera forma, bien, que vamos a estar trabajando. Es decir, tenemos input, donde va a haber uno que es text, y el otro que es submit, que es un botón. Toco se guarda en el formulario. Se refresca la página, pero está dentro de un formulario. Y yo con PHP voy a tomar eso que estaba en el formulario, con esto post, o si es get, lo pongo con guión bajo get. Bien. Cualquiera de los dos. Pero así se utiliza. Y así se ve. Bien. Y yo después puedo trabajar con las variables como yo quiera. Una pregunta. La forma del código siempre es así. Primero el formulario, donde yo voy a tener mis variables, y el método, eso dentro del formulario, y el input. Y después el código PHP, donde voy a decirle qué hacer. No. Yo puedo tener esto así. Mira, yo puedo ponerlo así. También puede ser así. Bien. Bien. Ah, bien. Por eso, que ya lo vamos a estar indagando. Por eso le ponemos este set. Bien. Ya lo vamos a ver por qué. Pero fíjate que si yo hago así, lo pongo delante. Si yo vengo acá y pongo, qué sé yo, 15. Funciona. Ahora hay que ver en dónde lo pone. Hay que tener en cuenta esas cosas. Bien. Que ya lo vamos a estar viendo todo esto. Bien. Cómo ubicarlo. Cómo verlo. Dónde se nos posiciona. Dónde se nos ve. Bien. Pero esto yo lo podría poner hasta acá arriba también. Bien. Hasta acá arriba lo pudo poner. Tranquilamente. Bien. Acá le vamos a poner un else para que se muestre. Edco es menor de edad. Bien. Entonces fijémonos. Ahí se va a ver mejor. Fíjate que si yo pongo 15. Fíjate. Estaba al principio de todo el código PHP. Fíjate en dónde me aparece. Acá arriba. Bien. Entonces ya estamos viendo alguna cosita. De donde yo ponga el código es donde se va a ver. Pero ya vamos a estar trabajando con todo eso. Bien. Que es interesante indagarlo. Verlo bien. Dónde se ubica. Dónde poner cada cosa y demás. Bueno. Pero por ejemplo. Pero yo preguntaba si es una variable. Porque para saber también. Bueno. Supongo. Tomalo. Tomalo como una variable. Bueno. Por ejemplo. Hay variables que te ciertan hasta un cierto tamaño de información. Bueno. Eso lo vamos a ver. Ah. Bueno. Pero vas a ver que. Bueno. Ya lo vamos a ver. Todos los tipos y todo eso. Ya a medida que va. Pero esto es un poquito la introducción. Para que vayan viendo cómo se trabaja. Ya vamos a ver todo. Y dadando un poquito más. Todas estas cosas. Pero quiero que vean eso. La entrada es un formulario. Con inputs. Que yo los tomo con PHP. Y trabajo con PHP. Bien. Esta sería. Como por así decirlo. La interacción entre HTML y PHP. Bien. Entre el front y el end. Así se vería. Esto es lo primero. Bien. Entonces. Para que tengan en cuenta. ¿Cómo hago yo para hacer funcionar esto? Yo les voy a subir este archivo. ¿Y cómo lo hacen funcionar? Bueno. Supongamos. Yo les voy a mandar este archivo. Que se lo voy a mostrar. Que está acá. Voy a poner las carpetas. Yo les voy a mandar este archivo. Bien. Este que dice index. ¿Cómo hacen ustedes para verlo? Bueno. Tienen que crearse una carpetita. Dentro de htdocs. Por ejemplo. Vamos a copiarlos. Para que ustedes vean. Acá dentro de htdocs. Entonces. Usted va a venir el facu. Y va a decir. Me creo mi carpeta llamada facu. Bien. Por ejemplo. Y acá dentro. Yo por ejemplo. Yo creo una carpeta que dice. Clase 1. Bien. Y acá dentro pongo. Mi archivito. Eso es lo que van a hacer ustedes. Después en el navegador. Ustedes van a venir. Van a tener abierto champ. Bien. Entonces. Bueno. Vamos a cerrarlo. Para que vean. Cómo sería desde cero. Y van a escribir. Por ejemplo. Recordemos que era facu. Local host. Local host. Guión. Facu. Entonces. Fíjense que ahí ya no sale clase 1. Yo si lo toco. Ya me aparece el codiguito. Bien. ¿Se entendió esto? ¿Cómo lo van a usar ustedes? Sí. Sí. Se entendió. Perfecto. Entonces yo así les puedo mandar archivitos PHP. Lo único que tienen que hacer ustedes es ubicarlo en la carpeta htdocs dentro de una carpeta. Bien. Para poderlo verlo. Después abren champ. Y pueden ponerlo así. Por ejemplo. Esto para el caso de facu. Bien. Ustedes después ponen lo que ustedes quieran. Bien. Hasta acá vamos a dejar. Porque ya han visto. Hay mucho para ver. Hay muchas cositas para tener en cuenta. Pero ya hemos visto bastante de esto. Bien. Por ahora de PHP. Han visto que se utiliza. Es otra forma. Es otra forma de programar. Hay que tenerla. Hay que tenerla en cuenta. A abrirse un poco la cabeza. Bien. Pero no es muy difícil. Cuando ya le agarren el truco van a ver que es fácil. Bien. Hasta acá dejamos. Le voy a subir el archivo PHP. A este archivito solo. Bien. A la Classroom. Le vamos a poner ahí Classroom. Y voy a ver si. Entre semana. Fin de semana. Le subo algunas cositas para que ustedes vayan viendo. Bien. De PHP. Capaz que se encuentre algún tutorial. Algo que ustedes vayan podiendo ver. Se los voy a poner. Bien. Mañana. Python. Si alguien tiene algún problema o algo. Ni no. Aunque no pueda estar mañana. Mándenme un mensaje. Y lo. Y lo trato de arreglar en la. En la clase. Y que se grabe. Así por lo menos lo pueden ver en la grabación. Bien. Y seguimos con todo lo que estamos viendo. Bien. Así vamos a quedar. Una vez. Una vez que terminen con todo. Cierren el champ. Porque ya no lo necesita. Obviamente. Cuando ya terminen de trabajar. Con PHP. Así que bueno. Hasta ahí quedamos ahora. Bien. ¿Alguna pregunta? O algo que quieran hacerme. Antes de irnos. Por el cuento no. Perfecto. Bueno. Entonces. Que tengan buen día. Nos veremos. Los que nos veamos mañana. Nos vemos mañana. Adiós. Nos vemos. Y hasta luego. Chao. 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 Nos vemos gente. Chao, chao profe. Chao, chao. Fácul.